Muy bien, ¿qué tal amigos? Estamos en tu programa Universo Turístico, lo que ahora que todos los sábados al mediodía, aquí en RadioCatánFM.com. Gracias por comunicarse con nosotros al correo electrónico buzonturístico arroba yahoo.com o directamente a mi Facebook que es Luis Veite Oficial, por supuesto que leo los mensajes privados y los comento aquí. Ah, igual comentarles, se hizo la inauguración de un nuevo vuelo, quiero decirles a los amigos de Universo Turístico, este es Mérida-Querétaro, Querétaro-Mérida con la línea aérea TAR, que quiere decir Transporte Aéreo Regionales, dos veces por semana, martes y sábado, el precio de viaje sencillo es de 1.500 pesos. Bien, pues qué bueno que en cuestión turismo, estamos saliendo adelante, me refiero a que ya hay más líneas aéreas que están viniendo a conocer el destino, que es Mérida, Mérida-Yucatán y sus alrededores. Ya tenemos a otro invitado, el cual me da muchísimo gusto porque ya he estado con nosotros en la cabina, pero él va a estar una temporada, va a ser tres programas aquí, y siempre nos habla de temas muy interesantes, él es Manuel Zavala, investigador y copilador de investigación histórica, y vamos a hablar en este caso, en este bloque del programa Universo Turístico, del Bazar de Fierros. Imagínense, se construyó en 1960, y cuando eso era el gobernador de Yucatán, Agustín Franco. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ahorita nos va a platicar bastante de este tema porque es bastante interesante, esto en su momento pues estuvo en el Centro Histórico de aquí de la ciudad de Mérida, de Yucatán, pero pues el experto en el tema, bueno, porque se pone a investigar, a leer, a leer, a la biblioteca, no solo a internet y demás, es Manuel Zavala. Pues bienvenido Manuel. Muchas gracias Luis, aquí estamos de nueva cuenta, con la fiel tarea de difundir la memoria histórica de Mérida. Exactamente, pues adelante, ¿qué nos puedes platicar de todo este área? Pues el día de ayer, el día de ayer, 19 de junio, se cumplieron 58 años de esa inauguración, que en su momento fue célebre para Mérida en el aspecto del ordenamiento del ambulantaje, ¿no? Entonces fue una obra plausible, fue una iniciativa municipal, una obra del Ayuntamiento de Mérida, que en búsqueda de mejorar la imagen de la ciudad, porque cabe mencionar que en esos años, en esa década del 60, en el Parque Eulogio Rosado, se encontraban los chatarreros, los tirarreros, como se les llamaba. El Parque Eulogio Rosado, donde estaba enfrente del edificio de Correos. Exactamente. Y ahora es el Museo de la Ciudad. Exactamente, es calle 65 con 56 y 56A. Ahí en esa área se encontraban, pues así que todos esos vendedores de chacharas, de cosas, de fierros, podías conseguir una llave de jardín, podías conseguir las facciones de esa época, las veletas, de viento, todo lo relacionado con el ramo ferretero. Exactamente, ¿dónde estaba ese edificio? No, en el parque eran puestos semifijos, se ponían como un tianguis. Ahí, pero en el Parque Eulogio Rosado. Entonces, ¿qué se buscó con este cambio, traslado hacia el Bazar de Fierros? Pues ordenar, primero que nada, el comercio ambulante, y dos, darle una mejor imagen. En esa década, el gobierno municipal, como Mérida, ha caracterizado ser siempre blanca y limpia, pues afeaba la zona comercial, ese grupo de personas que se dedicaban a ese comercio. Entonces, se organizan los vendedores, ellos estaban agrupados como la Unión de Baratilleros Andrés Ortega. Entonces, consiguen un terreno y hacen la compra y se empieza a construir a través de una mutualista, de hecho ellos pagaban semanalmente 11.50, 20, y podían tener de uno a dos puestos por persona. Se arruinaba cada semana cada puesto, en total fueron 50 puestos, 25 de cada lado, eso es lo que se inauguraron hace 58 años. Imagínate, o sea, 50 puestos en ese parque, creo que no eran tan grandes. Pues eran mesitas, mesitas, tolditos, entonces ya al estar formalmente trasladados al bazar de fierros, pues ya esos 50, 25 de cada lado, con su cortina metálica, de hecho la nota del periódico de esa época cita que con los más logros de la época, inclusive de electrificación, drenaje, de seguridad, ya iban a estar, y más higiénicos, más ordenados, iban a estar en ese bazar. Que es lo que, tristemente, hoy en día queda poco. Hoy en día, puedo decir, de hecho, ayer en la tarde estuvimos por allá, haciendo una visita con uno de los hijos de uno de los fundadores, que es muy célebre aquí en Mérida, porque es un chucate, es capés progreseño, fue el inventor de la máquina Pelachinas. De hecho, en cualquier lugar que vayas y alguien está pelando la naranja dulce, o lo llamamos, chinas, en la parte de abajo dice el apellido, R Flores, Tobén Flores, él tenía dos puestos en ese bazar. Ese era así como de fierro, y le vas girando, cuando es la naranja dulce, que decimos china en Yucatán, le vas girando y va pelando ahí. Yo la primera vez que vi esa máquina que tú comentas, la vi en el Parque de la Paz, en frente de la Expeni, por el Centro de Ángeles Zoológico, ahí veía cómo utilizaban esa máquina, era súper interesante saberlo, bueno, ya era un niño con eso, pero bueno, ya sé quién la... De hecho, es... Progreseño. Progreseño. O sea, su hijo es el que actualmente, es el que cada año está impulsando para hacer algo, que no se nos olvide ese acontecimiento. De hecho, él fue objeto de un reportaje el día de ayer también, compartió algunas anécdotas de que él vivió allá con su papá, de ahí algo curioso que pasaba por el tipo de mercancías que se vendían en ese lugar, que iban relacionadas con la platería, con la plomería, ahí podías tú ya conseguir al personal para que te reparen tus cosas, no solo ibas a comprar la refacción de tu baño o tu cañería, si no ahí conseguías al que te lo ibas a hacer. Si te llevas, ¿no? Era punto de reunión de plomeros, igual, caso curioso, entre los plomeros podemos encontrar famosos exboxeadores, me comentaba el ingeniero René Flores, ahí estuvo el Chato Castillo, estuvo Santiago Méndez, bueno, el inventor de la máquina de la chena fue el boxeador también, el Baby Flores, entonces había toda una gama de cosas curiosas por compartir. Claro. Y para los que no conocen la zona, el predio, si hay curiosidad de googlear y checar cómo está actualmente o cómo era, ese era el predio 492 de la calle 67 por 58 y 60. De todas formas, más adelante si buscan en la página de la mesa, ahora, hoy ya están todas las fotografías. ¿Por qué es el aniversario? Ayer fue. Ayer fue. Están todas las fotos del acontecimiento donde está el gobernador y el alcalde en turno, el señor Torres Mesías, cortando el listón y se ve la gente allá, todo nuevo, bonito, en el momento. Como era, ¿verdad? Y para dar fiel prueba que testifica el acontecimiento, todavía está la placa donde se denerizó en ese momento y se inauguró el lugar. De hecho, me envía a la cámara. Esta es la foto, es la placa que ustedes pueden ver, actualmente está allá en la pared. O sea, sigue, sigue esta placa. Dice claramente allá, Pasar de Fierros. Pasar de Fierros. Quien habrá por Agustín, don Agustín Franco Aguilar, el 19 de junio de 1960. Instituto del Ayuntamiento de Mérida, realizado por los usuarios. Qué interesante. Entonces, esta placa todavía la pueden ver ahí. Exactamente. Todavía está allá. En Mérida, ¿no? Es algo que... Ese aniversario es el número 58. Número 58. Número 58. Cada año, 16 de junio, ya sea por algún medio de comunicación impreso, en este caso nos tocó contigo el universo turístico, le agradecemos la invitación. Gracias. Estamos tratando de hacer que se recuerde ese acontecimiento. Difícilmente va a regresar esa época de oro. Claro. De la venta y comercialización de la ferroviaria en ese lugar. Se ha querido hacer cosas con el lugar. Cabe mencionar, en entrevista con algunos de los pocos que quedan todavía allá, que son descendientes de los fundadores, no se ponen de acuerdo para vender, porque ha habido interés de compra de algunas cadenas comerciales para reutilizar el terreno, pero muchos ya murieron, muchos no saben a quién se le heredaron, muchos ya no vienen acá en Mérida. Entonces, tristemente, cada año es más deprimente el estado en que se encuentra. Mi labor es recordar lo que fue en su momento, la belleza histórica de los pasajes que nos dieron esos comerciantes a Mérida en su momento. Súper interesante, se reunían los jalateros, plomeros, torneros, y toda la gente curiosa que estaba ahí también, pero bueno, había un punto de encuentro de todo ahí. Y otro dato curioso, igual para los que estén interesados en visitar el lugar, pues como un aspecto cultural, como un aspecto turístico, histórico, si quieren, hay otra placa, esta placa la coloca el Patronato Prohistoria Peninsular, el Proispén, que es lo curioso del lugar, que esta casa que se le compró a la persona para edificar el bazar, se trata del doctor Raúl Hernández Ipeón, y la placa nos cita, un dato curioso, que fue un eminente científico neurofisiólogo, y a él se le debe el descubrimiento, en esa época, del sueño y la vigilia. Así reza la placa que está empotrada, debajo de la otra placa de la inauguración. Qué interesante. Así que, quien quiera ir a ver esta placa, como recuerdo, la dirección es el día. El predio 492, de la calle 67, por 58 y 60. Y si está a la vista. Está a la vista, ahorita tienen colocado unas rejillas, donde expenden algunas sandales y chancletas para dama, pero pues está muy visible todavía. Qué interesante. ¿Ves más las chanclas ahora? Sí, y es que así, rápidamente, hay muchas placas dispersas en la ciudad de Mérida, que no nos fijamos en nuestra andar. Entonces, igual es otro tema para la próxima semana. Cuando levantamos, hay una placa por allá, hay un acontecimiento que se va a vivir, el día 22, que se conmemoran 226 años del asesinato de Lucas de Galvez. Lucas de Galvez, ¿cómo se llama el mercado? Exactamente. El brigadier general, el gobernador acá del estado. Y después es tema de la otra semana. De la próxima semana vamos a tener este tema, y ahorita pues tuvimos este tema tan interesante del bazar de fierros, construido en 1960, que todavía la placa se conserva. ¿Algún detalle más? Sí, pues ahorita el detalle de la actualidad, el proceso que hicimos, solo seis están vigentes, todavía se dedican a lo artesanal de la herrería. Ahí, el mismo día de ayer estábamos, y hay un herrero, los pocos se quedan, que a mano está doblando las láminas, los alambres, los fierros, todo para hacer moldes de los célebres ladrillos de pasta, que hoy, antiguamente era común tenerlos en las casas, hoy es algo artesanal. Él dice, yo sobrevivo porque hay una marca muy importante de losas y de pisos, que le está encargando a él, él es la artista que está haciendo ahorita los moldes para los pisos de pasta. Tristemente están desapareciendo por un lado, pero ahorita los que están viniendo y están comprando las casas antiguas, quieren ese tipo de material, porque es el original que tuvieron las casas antiguas en el centro histórico. En su época hermosa, pero bueno, siquiera todavía hay alguien que lo haga, porque también puede ser que... Y es que es difícil de encontrar a esos artesanos, nunca se imaginaría dónde los encuentran, donde hay uno, allá en el pazar de fierros todavía hay, o si quieren de colección, por ejemplo, las regaderas de jardín, de salida de ventas, ahí lo puede usted encontrar, o algún... Igual ahorita con la llegada de los que están comprando casas antiguas en el centro, hay muchas piezas de tubería de las casas antiguas, que solo ahí se pueden encontrar, si quieren rescatar la originalidad de lo que está en las casas... Tendrían que ir a este lugar, ¿verdad? Sí, exactamente, porque ahí pues hay una infinidad de cosas que, le digo, no pierden nada, los invitados a que los visiten, como algo, un paseo cultural, turístico... Que vale la pena. Porque los pocos que quedan, siento que es valido ayudarlos a que sobrevivan, porque ya está realmente en el olvido los pobres. Totalmente. Bueno, pues, este fue el 58 aniversario del pazar de fierros, le agradecemos mucho a Manuel Zavala, con toda esta información, y su contacto, por favor. En media de Zavala, en el Facebook, ahí me pueden encontrar, el tema que tratamos el día de hoy, ahí están las imágenes, las fotos de inauguración, las fotos de... Acá hay un imán antes de despedirnos. Es la foto del estado en su momento de su inauguración, así está. Esas fotos pueden bajarlas, descargarlas en la página de Facebook, ahí están todo el material, y hay mucho material aún más, si ustedes necesitan, con todo gusto, estamos para compartírselos. Excelente, bien, pues la próxima semana va a estar con nosotros Manuel Zavala, él es investigador y compilador de investigación histórica, nosotros ya tenemos que despedir el programa Universo Turístico, recuerda que todos los sábados al mediodía, turismo, música, cultura, y temas de interés. Yo soy tu amigo Luis Bey, te recuerda que en Radio Yucatán FM.com, sábados al mediodía. Nosotros nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.